Bueno chicos y chicas, algo que sé que os gusta muchísimo y de hecho fijaos que me habéis pegado tanto el hype por ataque a los titanes que el otro día precisamente comencé yo a ver la serie, al menos los 25 capítulos de esa primera temporada Omega Force ha mostrado en esta ocasión un montón de imágenes, todas estas que estamos viendo que no, no es la serie lo que estamos viendo, no es una película en tres dimensiones lo que estamos viendo no, no, es el próximo videojuego basado en ataque a los titanes y la verdad es que la pinta que tiene es espectacular fijaos que mal rollito dan las caras de los titanes, a mi esa sonrisa que tienen tan maquiavélica, tan extraña siempre me ha dado muy mal rollo, acabo de empezar yo a ver la serie ahora mismo, así que bueno, habrá muchas cosas que no sepa el caso es que Omega Force ha mostrado todas estas imágenes de Attack on Titan, ataque a los titanes su adaptación para las tres consolas de Sony, de ese manga anime homónimo y cuyo aspecto gracias al cel shading se asemeja muchísimo a lo que se puede ver en el anime, además han querido detallar que habrá diferencias de framerate entre cada versión, ya que por ejemplo, aunque en Playstation 3 y Playstation Vita el juego va a estar limitado a 30 frames por segundo, se espera que en Playstation 4 el título pueda funcionar a 60 imágenes por segundo lo cual le daría muchísima potencia al juego, muchísima velocidad y sobre todo fluidez Ataque a los titanes va a salir durante 2016 en Playstation 3, Playstation 4 y Playstation Vita, la portátil de Sony que es verdad que decíamos aquí en el canal, yo siempre lo digo que veo a Playstation Vita muy abandonada pero mira, por ejemplo, este título, pues aunque también llega a sus hermanas mayores llega también a Playstation Vita, la portátil de Sony a quien no le gustaría jugar a este título en una portátil, ¿no? estando en cualquier sitio bueno, también se espera que el juego llegue a Occidente por el momento no se ha anunciado para dichos mercados pero obviamente con el gran éxito que está teniendo este manga anime pues la verdad es que seguro que aparece también Ataque a los titanes, desde luego una de las fiebres de los últimos tiempos que yo, de momento, por lo poquito que he visto sí que se lo recomiendo a todo el mundo la verdad es que me está sorprendiendo bastante esta serie, ¿vale? y bueno, luego también sabéis que están por ahí las películas, ¿vale? películas que es verdad que han sido bastante criticadas yo no sé si... supongo que primero habrá que ver el manga y luego las películas, ¿no? es el orden que se suele seguir películas de imagen real que la verdad es que yo, cuando he visto los trailers parecen espectaculares pero es verdad que se les ha criticado mucho en cuanto a la serie también ha recibido ciertas críticas por el tema de la animación y demás a mí personalmente no me disgusta yo creo que la animación de Ataque a los titanes es una animación bastante... ¿cómo decirlo? tiene su propio estilo y yo creo que en muchas ocasiones que parece que... no es que esté mal hecho pero sí que en determinadas escenas parece como que sea más simplificada el dibujo y la animación yo creo que eso forma parte de la propia estética de la serie pero bueno, esto ya es una opinión mía desde luego de lo que no nos podemos quejar es de estas imágenes que estamos viendo que son brutales, espectaculares ya veremos si llevan bien el desarrollo de la trama, del argumento en el videojuego porque desde luego estéticamente ya os digo que cumple 100% como podemos observar y esto tiene una pinta fabulosa y la verdad es que hay muchísimas ganas de jugarlo bueno, espero que os hayan gustado todas estas imágenes chicos y chicas, son bastantes la verdad me ha costado bastante recopilar todas porque he tenido que ir descargándolas una a una para poderlas mostrar aquí pero como podéis ver la violencia de la serie esa brutalidad sigue presente y además con una calidad enorme, espectacular ahí tenemos a los personajes protagonistas es increíble